Hola, buenos días desde la Ciudad de México. Hace mucho que no nos veíamos y cuando digo nos me refiero a ustedes, a mí y a Maite. ¿Cómo estás Maite? Bien. ¿A dónde fuimos hoy? Fuimos a la Galería L. Nos invitaron de la Galería L porque aparte de todo lo que exhiben en la Galería había unos talleres para niños, así que Maite y yo nos lanzamos hoy a la Galería L. ¿Y dónde está la Galería L? Está en este mapa. Si se fijan está justamente sobre la avenida Adolfo Reyes, a un costado del Starbucks. Entonces Maite y yo fuimos, estamos haciendo la introducción después de que regresamos e hicimos muchas cosas lindas que les vamos a enseñar ahorita. ¿Vamos a enseñárselas? Sí, aquí traigo nada más una cosita que es. Estos son perfumes, nos los regalaron de para ser perfumes. Este es el perfume de papá. Y este es el perfume mío que le puse auxila. Muy bien, vamos a ver cómo nos hicimos, cómo hicimos todas esas cosas y ahorita nos vemos. ¿Verdad? Vamos a ello. Muy bien, cómetelo. Los artistas crearon sus obras de arte a partir de ciertos aromas y también a esos aromas les pusieron música. Entonces te pones los audífonos, escuchas la música y hueles los olores mientras ves las obras. ¡Está interesante! ¡Gracias! 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 Sí, no, yo viste que ya que le agarré el asunto, ya me quedé emocionado. Muy bien, pues esa fue nuestra aventura hoy en la Galería L, ¿y qué opinaste, Maite? Bien divertido y me gustó hacer esto porque huele bien rico. Les recomendamos que vayan a la Galería, está muy padre, está muy tranquila y está pequeñita, pero tiene obras de arte moderno que vale mucho la pena ver. Mi florerito... No, pero el florerito ya no va a estar y esa es la cosa. Las actividades que hicimos hoy ya no van a estar, pero de todos modos se van a mover a otras áreas. Y, pues bueno, nos disculpamos porque hace mucho que no estábamos por acá, ¿verdad? Sí, no estábamos haciendo videos porque a mí como ya estoy en segundo, ya me están mandando más tarea. Además, mis compañeros hacen mucho río y nos ponen tarea extra y mi mamá nos pone más tarea. Entonces, este video lo hicimos para que ya no se aburran. Y si quieren regáñenos, a nosotros no nos importa, regáñenos. De hecho, acabando de grabar este video, vamos a subir a comer y luego vamos a hacer más tarea, ¿verdad? ¡No! Y también el árbol. El árbol de Navidad. Déjenos un like si les gustó este video. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, vean otros videos del canal. Y mientras tanto, ¿qué les decimos? Píquenle a la campanita. La campanita es importante. Y mientras tanto, ¿qué les decimos? ¡Suertecita! ¡No! Fuertecita y adiós. ¡Ja, ja, ja!